El cierre perimetral de la Comunidad de Madrid acaba hoy lunes, mientras que las limitaciones en zonas básicas de salud se mantienen solo en dos, la Moraleja en Alcovendas y la Elipa en Madrid. En ambas se extienden las restricciones por siete días más, desde el 14 de diciembre hasta las cero horas del día 21, pudiendo ser prorrogada si la evolución epidemiológica lo aconseja. En zonas como Guzmán el Bueno en Madrid y Barcelona en Móstoles, decaen las limitaciones a la movilidad gracias a que han registrado una disminución superior al 50% en la incidencia acumulada en los últimos 14 días. Las entradas y salidas de la comunidad se limitaron del 4 al 14 de diciembre para contener los contagios que podrían incrementarse con una excesiva movilidad durante las festividades de la Constitución y de la Inmaculada. Pese a ello, continúan vigentes varias medidas anticovid en toda la región, entre ellas reuniones de seis personas como máximo, toque de queda desde la medianoche a las seis de la mañana y aforos limitados en hostelería.